El programa educativo de enfermera o enfermero general es una opción técnica que permite al o la estudiante diseñar y ejecutar intervenciones de enfermería con énfasis en la educación para la salud, prevención de enfermedades transmisibles y promoción de estilos de vida saludables. El enfermero o enfermera proporciona cuidados tanto al paciente hospitalizado como extra hospitalizado, de acuerdo con los aspectos éticos, legales, científicos y humanísticos vigentes. También es capaz de realizar promoción del cuidado de la salud de la mujer embarazada, con un enfoque en la prevención y control de complicaciones en las etapas de la gestación, así como parto y puerperio. Establece las intervenciones de enfermería en el adulto mayor con base en el autocuidado, promoviendo la atención tanto física como emocional, favoreciendo la calidad humana de este sector de la población. Como enfermero o enfermera general podrás laborar en instituciones de servicios de salud públicas, como unidades de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, Cruz Roja, Secretaría de Marina y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISTE. En instituciones privadas como clínicas, hospitales particulares y laboratorios, entre otros. En instituciones educativas, como escuelas formadoras de enfermeros e instituciones de educación preescolar básica y media básica, tanto pública como privada. Y en casas, hogar y asilos de ancianos, empresas del sector productivo, servicios profesionales independientes, centros de desarrollo infantil, es decir, estancias infantiles, y creando pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas para la oferta de servicios de enfermería. Como egresado o egresada, serás capaz de desempeñarte de manera eficiente en procesos de enfermería general que inciden en la atención y cuidado de los problemas de salud en el individuo, familia y comunidad. En primero y segundo nivel, conforme al código de ética de la profesión, poseerás las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias que te permitirán continuar tus estudios superiores en cualquier área del conocimiento. No obstante, contarás con las competencias suficientes en el área de la salud que te convertirán en fuerte candidato o candidata para ingresar a la licenciatura en enfermería. En la Escuela Técnica en Enfermería, cursarás asignaturas de los diversos campos disciplinarios y algunas de las materias del área de la salud son enfermería materno-infantil, enfermería pediátrica, enfermería médico-quirúrgico, enfermería crónico-degenerativo, salud pública y medicina preventiva y código azul. Para más información, entra a www.ucol.mx en el apartado oferta educativa y posteriormente da clic en media superior. Así encontrarás toda la información. El bachillerato universitario es para ti. ¿Qué esperas? ¡Inscríbete! El bachillerato universitario es para ti.